La rodilla, la otra, la otra, a levantar los pies y mover los brazos, a ver, el otro, siempre cambiando el pie, a ver ahora si podemos llevar el pie arriba y los brazos adelante. La rodilla para arriba, para atrás la pierna y te tenés que tocar el pie gordo, a ver. A ver, dale, el último, dale, arriba del almohadón el pie, y ahora el otro, despacito, bajá despacito. ¿Levantaste la pierna? Sí. ¿Es difícil? Sí. Bueno, ¿seguimos practicando? Sí. Besos. Besos.